Le informo que esta tarde el fiscal de Distrito de Los Ángeles ha recomendado que se dicte una nueva sentencia en el caso de los hermanos Lyle y Eric Menéndez, sentenciados desde hace casi 35 años a prisión de por vida sin posibilidad de libertad bajo palabra por el asesinato de sus padres. Y vamos a Los Ángeles y le agradecemos su tiempo directamente para hablar con George Gascon. Muy buenas tardes por la oportunidad de esta conversación, le agradezco. En la conferencia que usted dio, usted cita la carta enviada por Eric Menéndez a uno de sus primos sobre el abuso sexual sufrido, una carta que se envió antes de los asesinatos y habla de nueva evidencia. ¿De qué tipo? Sí, mira, Gabriela, lo que yo estaba hablando es que hay evidencia que ha sido presentada. Algunas existían cuando el caso fue escuchado originalmente. Este fue un caso que fue dos veces delante de un jurado. La primera vez el jurado no pudo tomar una decisión conclusiva. Inclusive parte del jurado quería darle una sentencia menor que hubiera resultado en que yo estuviera libre ya más de 20 años atrás. Ese juicio no pudo concluir. Entonces hubo un juicio nuevo y hubo evidencia que no fue presentada. Los abogados defensores aquí están pidiendo dos cosas. Están pidiendo una que se mire esta evidencia y ese es un vehículo de prohíber la posibilidad de que ellos sean resentenciados. Y la otra es simplemente ser resentenciado por buena conducta. Lo que yo dije hoy, lo que estamos diciendo, nosotros hemos tomado el segundo vehículo. Yo he tomado la decisión de que podemos resentenciarlos si la corte está de acuerdo por su buena conducta. Llevan 35 años en la prisión, fueron convictos cuando uno tenía 19 y el otro tenía 21 años. Y bajo la ley del Estado de California, el fiscal puede hacer esta petición en casos excepcionales. Y nosotros hemos hecho estas peticiones más de 300 veces, 28 veces por asesinato. Y tenemos un incide de reofender muy bajo en este grupo. La evidencia en este caso implica muy claramente que estos dos señores se han rehabilitado y que pueden ser reintegrados sin problemas ninguno en la comunidad. Ese es el vehículo que estoy utilizando. Ahora bien, quiero ser muy honesto. Hay personas en mi oficina que creen que ellos nunca fueron molestados y que deben pasar el resto de su vida en la cárcel. Yo no soy partidario de esa opinión y por eso estoy tomando los pasos que estoy tomando en estos momentos. ¿Pero qué opina del sistema de justicia que los procesó en esas dos oportunidades? ¿No era un sistema justo? ¿No consideró esta evidencia como se debía considerar con su preso específico? Bueno, mira, hay problemas en lo que sucede. En el primer juicio, por ejemplo, sabemos que una de las fiscales dijo, porque estaba siendo televisado el juicio, que los hombres no pueden ser violados sexualmente, lo cual yo creo que es absurdo. Sabemos que hombres son violados sexualmente, pero también mujeres. Y uno de los problemas que tenemos socialmente es que muchas veces ignoramos a aquellos que son víctimas de acoso y de abuso sexual. Y una de las cosas que yo quiero enviar también a nuestra comunidad es un mensaje muy claro de que estamos aquí para apoyar a todas las víctimas, ya sean hombres o mujeres, y que vamos a hacer todo lo posible para proveerles no solamente el apoyo y el cobijo, pero que vamos a tratar de buscar justicia para ellos. Le voy a hacer dos preguntas. Una tiene que ver con el nivel mediático que regresa a este caso en relación con una serie que se da en la plataforma Netflix. Entre los críticos hay quienes dicen, bueno, es que como alcanzó nuevamente este estatus mediático masivo por lo que se ha tratado, entonces es que se está regresando a voltear este caso y no se ven otros. ¿Qué dice usted? No, no es cierto. Mira, el problema, y te voy a decir lo mismo que le dije a otros medios nacionales. Nosotros acabamos, por ejemplo, de tratar de exonorar a dos muchachos latinos hace dos días. Uno tenía 15 años cuando fue enviado a la cárcel por un crimen que no cometió y la muchacha tenía 20 años. Nadie de los medios enseñó ningún interés. Es muy interesante que más de 300 casos hemos usado para resentenciar y por lo regular no hay ninguna atención mediática. En este caso sabemos que estos muchachos se han convertido en famosos y que hay mucha atención, pero eso no es lo que hacemos en esta oficina. En esta oficina hemos estado haciendo ese trabajo por más de tres años y lo continuaremos haciendo. Entiendo. Y por último, antes de hacerle la pregunta del proceso, sus críticos, y esto se lo han preguntado muchas veces, sus críticos dicen que esta es una maniobra política suya porque usted está buscando la reelección en el cargo en noviembre. ¿Qué les responde? No, absolutamente no. Ok. La nueva audiencia, la próxima audiencia fiscal es en noviembre. ¿Es así? ¿Qué sigue? Bueno, mira, depende. Nosotros hemos puesto la petición hoy por la noche para la resentencia. Eso crea un nuevo vehículo para poder otorgarles a ellos algún tipo de proceso de que puedan salir de la cárcel. Ese juez tiene que poner la fecha. Si el equipo de defensores que lo está representando a ellos elige quedarse con este caso por esta avenida de resentencia, ellos pueden retirar la petición que está agendada para noviembre 26. Si no están de acuerdo, ellos pueden dejar esa. O sea, si que hay posibilidad de que pueden haber más de una audiencia o puede ser una audiencia más temprano y la del 26 puede ser eliminada. Me entiendo. Fiscal, el fiscal de Distrito de Los Ángeles nos ha acompañado, George Gascon. Le agradezco su tiempo y la oportunidad de hablar directamente sobre este caso con usted. Muchas gracias, Flor.